El logro de la Fiscalía realmente sacando una confesión directamente de parte de Sinali que se puso en el lugar del hecho a centímetros de Fernando y reconociendo que estuvo... Él lo llama pelea, obviamente, no fue ninguna pelea. Obviamente que no, obviamente. Así que me parece que fue un gran logro. Obedece obviamente a la gran inteligencia del doctor Juan Ávila ha hecho una preparación fantástica de esta causa y de lo que simbolizó esta audiencia de debate. Así que estamos muy contentos. Me pareció, primero, muy poco inteligente. Me dio la sensación de... Esto lo digo con crudeza y evaluando una triste realidad. No tengo duda que esta gente mata de nuevo. Si está en la calle mata de nuevo. No tengo duda, no tengo duda. La actitud última de Sinali, su actitud, su modo gestual, su ausencia, este analfabetismo emocional que muestran realmente es preocupante. Realmente para hablar como hablaron, con tan poca inteligencia, con tanta falta de criterio y sobre todo con una estrategia vacía de contenido, es preferible que se callen. Es más, hubiese sido mejor... Yo me venía con una idea realmente mucho más favorable antes de llegar al juicio de esta gente porque, entre otras cosas, se evaluaba su juventud. Pero después de tres años de prisión y la circunstancia de que no hayan aprendido nada, reitero, esta gente en la calle puede transformarse nuevamente en unos nuevos demoledores, como ellos se mencionaban. No queremos adelantar la interpretación de la prueba o el análisis de la prueba, pero no, todo lo que está, está en el debate.